María América Vázquez Barreiro, José Luis Cofán y la Asociación de Palilleiras Barrocas se llevaron respectivamente el primero, segundo y tercer premio del concurso de Belénes Públicos que organiza el Concello y que este año llegaba a su edición número 18. El objetivo del certamen no es otro que mantener viva una tradición a la que muchos optan por incorporar nuevos detalles o incluso una visión más moderna. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? ¿Y de las cosas que le darán? Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? 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 Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?